Hermanos Quintana para ustedes Selefrimo Y él dice que ando llorando ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Tú sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre gotas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas cuantando Que vida te perdí Mejoras de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo Que el viento arrastró Hermanos Quintana Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Fundido de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Y ya empezaste A llorar Pa' que andas cuantando Que no has de volver Si vas tropezando Te das A caer Mejoras de cuenta Que fuimos tú y yo Dos horas de un árbol Que el viento arrastró Más música para ustedes Hermanos Quintana Presenta Más música para ustedes Más música para ustedes ¡Vamos! ¡Que se vinieron los coconitos vivos! ¡Prepichaco! ¡Arreza burra! ¡Arreza burra! ¡Uno más! ¡Zapate que lo ponía en casita! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Vamos! 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 Se reventó el columbio donde ella se columpiaba se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba ¡Bienvenido mi querido marido! Donde está Tu esposa návila, componiéndose el destimido Arreglándose el peinavido, las hijas del famido navido Y el cordón de churumbe El que andaba enamorado y no tiene que gastar Que lo compren un perro de agua, pues no vuelo a remojar Bienvenido mi querido famido, ¿dónde está tu esposa návila? Componiéndose el destimido, arreglándose el peinavido Las hijas del famido navido y el cordón de churumbe Y andaba enamorado y no tiene que gastar Que lo compren un perro de agua, pues no vuelo a remojar Bienvenido mi querido famido, ¿dónde está tu esposa návila? Componiéndose el destimido, arreglándose el peinavido Las hijas del famido navido y el cordón de churumbe Vamos a invitar a uno de nuestros amigos, colegas músicos Que pase mi compadre Chuy, ándele Ándele pues mi gente, hay más música para ustedes Familia Martínez Maldonado de Balconcito, saluditos Compadre, muchísimas gracias La hormiga y la juanita de los corridos de oro Estamos listos muchachos Más de hermanos Quintana, véngase En los temas de los boleros Se llama Señora Bonita Señora Bonita Señora Bonita Hay algo en su cuerpo Señora Bonita Le digo mil veces que Dios la bendiga Señora Bonita Señora Bonita Su cara es dulzura Mi brazo le ofrece El inquieto instante En el集 final De una aventura Señora Bonita Señora Bonita Señora Bonita Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amandola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Señora bonita Señora bonita Señora bonita Señora bonita ¡Suscríbete!